Música Solamente mediante la educación transformaremos nuestra patria Todavía no creo que esto de verdad me está pasando Me dijeron Irma Hernández del Colegio Presa de María Y el mundo se me viene encima A Irma le caracteriza la seguridad Una chica que lo que se propone, lo logra Decidí participar en el concurso por influencia de mis profesoras Desde hace un año que empecé a prepararme Que me enteré del tema, yo dije Uy, está duro, yo no sé nada de democracia, yo no sé nada de política Entonces el empaparme, meterme de lleno en este tema me hizo cambiar Yo soy una persona ahora que se interesa por mi país Que me intereso por las elecciones, me intereso por el futuro Por quien va a llevar en sus hombros el poder de nuestro país Estoy segura que el país no quiere encuestas, el país no quiere propagandas El país quiere soluciones Yo creo que la democracia en sí encierra como una perfección Y en Panamá todavía no alcanzamos ese nivel El éxito se ve reflejado en alcanzar lo que tú siempre soñaste En alcanzar el máximo nivel en lo que te consideras que eres el mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!